Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Solamente pa' quererte Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Porque el día en que naciste, tú le cambiaste la suerte Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su sano Y luego te dio la vida, la que amamantó en su sueño El quererte mientras viva Ay, si la tienes, dale un beso y cuídala todos los días Te hace falta como el aire, como tu mara te quiere Nunca va a quererte nadie ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay!